Mariana canta el canto como ninguna Y en cada verso pone su corazón a llorar en su culpio Su voz de fumar, manera tiempada, te abandonó Tal vez allá en la infancia, su voz de alondra Tomó ese tono oscuro, te la llevó O a caso de romance, que su honra cuando se pone triste Con el alcohol, mariana canta el canto Con voz de sombra, madera tiempada, te abandonó Tu canción tiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sangre del recuerdo Yo no sé, si tu voz fuera flor de una pena Solo sé que el rumor de tus tangos maneja Te siento más buena, más buena que yo Tus ojos son oscuros, como el olvido Tus labios apretados, como el rencor Tus malos dos malomas, que sienten frío Tus tangos tienen pena, te abandonó Tus tangos son criaturas, abandonadas Que cruzan por el fuego, te la llevan Cuanto todas las puertas están cerradas Y ganan los fantasmas de la canción Mariana canta el canto Con voz de sombra, Mariana tiene pena Te abandonó Mariana canta el canto Con voz de sombra, Mariana tiene pena Te abandonó Mariana canta el canto Con voz quebrada Mariana tiene pena Te abandonó Mariana canta el canto 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 Mariana canta el canto